¡Hey! Una margarita dice si me amará No me ama, no me ama, tal vez ahora me ama No me ama, me ama, por la mañana me ama No me ama, me ama, por la mañana ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! ¡Felicidad! Yo tendría si volvieras a mí Si ese fue mi cariño más grande que hay ¡Hey! ¡Felicidad! Que te barque a mi cielo sin nubes Y no sufriré si tú conmigo estás ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!